El partido Nuestro Tiempo desarrolló este domingo su segunda asamblea ordinaria, en la que ratificó a sus candidatos a diputados y alcaldes para las elecciones de 2021, y aseguraron que el principal objetivo es dignificar la política que tanto se tiene abandonada. Y si no dignificamos la política, si no reivindicamos la política, que es uno de nuestros mayores propósitos y deseos, esto va a continuar en deterioro. Nuestro tiempo, a través de su oferta electoral, a través de su decisión de participar, está reivindicando eso, la importancia de la ciudadanía de participar. Queremos replicar la voz y el sentimiento ciudadano, para eso tenemos que ganarnos su confianza. El candidato a la alcaldía por San Salvador, Héctor Silva, consideró que la democracia salvadoreña está bajo amenaza. Y es nuestra responsabilidad proteger y resguardar esa democracia a través del liderazgo de una oposición, como les decía, propositiva, valiente, pero también constructiva. De hecho, parte de lo que nosotros vamos a hacer en este momento, aparte de analizar la situación en la que estamos, que como les digo, es sumamente trascendental, vamos a trabajar también en tres mesas de trabajo para generar algunas de las propuestas que nosotros iremos presentando en los próximos meses como parte de nuestra agenda legislativa y municipal. El presidente de este instituto político, Juan Valiente, mencionó que competirán 55 candidatos a diputados y 7 consejos municipales, entre ellos, Guayúa, San Miguel y 5 de San Salvador. Informó para la prensagrafica.com, Raúl Mercado.